hola este vídeo lo estoy haciendo a pedido de un pequeñito que me dijo que le consiga unos plumones de punta fina y decía vamos a buscarlos así que me fui a una tienda a varias tiendas hasta que conseguí mira este me pareció el más espectacular este es de gel y tiene la ventaja que tiene varios colores yo voy a hacer unas fotitos para mostrarte lo más de cerca y es una escritura que primero yo puedo hacerlo acá rosado después amarillo naranja lila verde agua y va cambiando de color a medida que va bajando la tinta este es una fábrica japonesa y bueno acá hay otro para el fabuloso mundo de la manga que está ahora en toda moda con todos los chicos y tú sabes que el arte es algo muy importante desde pequeñito incentivarlo por eso que bueno se le adquirió estos plumones mira este de acá es uno que sirve para punta delgadita y tiene la misma el mismo plumón en el otro lado tiene la punta más gordita se puede decir no y acá hay otros que también en este es japonés fíjate también tiene una punta gruesa y en el otro lado es más gruesa pero este es delgadita y este es más gruesa puedes hacer caligrafía puedes hacer manga es muy útil y ahora acá hay otros más pequeñitos 0.4 milímetros acá hay un juego de faber castell este es una fabricación italiana pero tú sabes que faber castell es alemán entonces también tienen esa peculiaridad de ese dual se puede decir no entonces tú puedes usar todos estos colores ves acá están tiene dos uno por acá otro por allá ves te voy a mostrar este rosado y acá tienen la punta más gordita y en el otro lado tiene la punta finita mira entonces siempre tienes que mantenerlos cerrados porque si no se secan bueno ahora voy a hacer una pruebita cómo funciona y espero que te guste